Es urgente que sepas esto, hay una persona que ahora mismo la está pasando muy mal, porque ahora hay una persona que te abandonó, te rechazó, te trató muy mal, hizo todo lo negativo cuando tú le diste todo, amor, cariño, respeto, tú le expresabas el amor real, el amor positivo, y ¿sabes lo que hizo esta persona? Hizo todo lo contrario, te rechazó y hasta pudo haber actuado de forma negativa, tóxica, y pudo haber dicho que no te quería, que no quería estar contigo. Este rechazo, esta persona que quiso que te alejara de su vida, ahora se muestra de una forma diferente. ¿Y sabes por qué? Porque hay un arrepentimiento, y está pidiendo, quiere volver a llegar. Ahora mismo, la carta del nueve de espadas nos puede estar diciendo que tu persona vuelve, y esa persona vuelve pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque ahora mismo está atrapado, atrapada en una vida que simplemente no pensó que iba a ser así. Pensó que iba a ser feliz sin ti, y la vida le dijo, no, no lo vas a hacer. Ahora quiero que te conectes, porque si ha llegado hasta este momento, esta lectura te pertenece. Así que quiero que prestes mucha atención, porque mira, no es casualidad, ¿ok? Así que conéctate, conéctate. ¿Cuál es el signo tuyo, y el de tu persona especial? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo con esta persona, sus sentimientos, sus emociones? En el alma de esta persona, vamos a ver. Recuerda siempre tomar lo que te resuena, y lo que no, déjalo volar. Vamos a ver. Bueno, hay alguien que se muestra con arrepentimiento, mira. Fíjate que las marcas, mira, representan las dificultades que pudo haber pasado o que está pasando. Son cicatrices de la vida, ¿no? Y ahora mismo hablan de una persona que ha estado pasando por problemas económicos, emocionales, sociales, y esto no ha sido con referencia a ti. Tal vez por lo que ha hecho, por las decisiones que ha tomado, quizá la persona con quien se fue o con quien estuvo, nunca le importó su ser. Y entonces, ahora mismo, en el amor, esta persona todavía guarda un sentimiento. ¿Por qué esto habla de un sentimiento, un recuerdo? Mira. Esta persona todavía te quiere. Pero es que tu intuición te decía que esta persona iba a volver, que iba a estar nuevamente contigo. Tu intuición en algún momento te dijo que esta persona, inclusive, es como que tú dijiste, bueno, vamos a dejar que las cosas fluyan, deja que la persona se vaya. ¿Por qué? Porque va a volver a mis pies. Y claro que es así. Entonces, hay una persona que cuando se fue de tu lado, se fue mostrándose como alguien con orgullo. Como que no necesitaba nada de ti. Tú, pues, quédate, piensa en nosotros, piensa en tu familia. Tú le decías eso y se lo repetías muchas veces. Trataste como que de que las cosas cambiaran. Pero tu persona especial no quiso ser, se hizo el sordo o la sorda, tomó su propia decisión. Y puedo decirte que pudo haber sido empujado o empujada por otra persona, ¿ok? Porque tal vez tu persona especial o tu expareja habló con otras personas y le comentó que ya no se sentía bien contigo, que quería alejarse de ti. Pero realmente, no es que se sentía mal contigo. No se sentía mal. Solo que veía que era todo monótono, ¿no? Se identificó que el amor era lo mismo y, pues, prefirió alejarse de ti. Solamente por tratar de aventurarse a alguien que lo buscó por seducción o que simplemente actuó de una forma de manipulación, de engaño. Pero tu expareja te engañó a ti también. ¿Y sabes por qué? Mira, yo puedo ver a alguien. Y aquí, mira, el 9 de copas. Quien se metió en tu relación o quien se llevó a tu pareja especial de tu lado solamente quería sacar algo. Quiso sacar algo. Envidia, ¿no? Inestabilidad. Porque como que se metió entre ustedes dos hasta dañarle la relación. Porque aquí hablan de alguien que te rechazó, una persona que fue bastante fría, una persona que no te valoró y que ahora, en este caso, simplemente dijo que tú peleabas mucho, que tú discutías mucho, que tú lo que hacías era quejarte. Empezó a ver como que los defectos, los malos, como que si tú fueras lo peor. Entonces, aquí me hablan de marcas, ¿sí? Después de que esta persona se alejó de ti, empezó a sentir que su vida, ¿ves? Tuvo un cambio. Y es algo que muchas veces pensamos, será verdad, será mentira. Pero, ¿sabes qué pasa? Las parejas se traen suerte mutuamente. Y desde que esa persona, tu ex, se fue de tu lado, le empezó a ir mal. En las amistades, económicamente, y en su vida personal, como que sintió que le empezó a caer una mala racha. Y quiero que me lo digas, si tú ahora mismo estás viendo eso, si tal vez estás conectando con esa energía, si conoces a esta persona, ¿por qué hay alguien que la está pasando muy mal? Y de hecho, esta persona te piensa mucho, se siente muy triste, siente que algo pasa, que algo lo cambia. Y te voy a decir algo, esta persona se puede comunicar contigo. Y para decirte que no se ha podido sentir bien, que no es feliz, que no hay plenitud, no se conecta con su vida, con su entorno, con las personas. Entonces, hay algo, ¿no? Como te lo dije al principio, es una persona que se siente atrapada, una persona que viene a rogar, una persona que ahora mismo, sus sentimientos, tienen un descontrol, un desequilibrio. Mira, que hay una persona que se siente completamente triste, decepcionada, ah, pero bueno, hizo algo que tal vez dañó la relación. ¿Ok? Porque, vuelvo y te lo digo, tú trataste en lo posible de que todo siguiera adelante. De hecho, en el momento de que esta persona se iba, tú en muchas oportunidades detenías. No te vayas, vamos a construir, vamos a hacer esto juntos, por favor, por favor. ¿Y esta persona qué pasa? Prefirió irse con alguien más. Y ahora, como este alguien, no le brindó esta habilidad. Pasa que, la kármica, o la persona con quien se fue tu expareja, no es ni siquiera un por ciento de lo que tú le pudiste haber dado, o de lo que tú eras para la vida de tu ex. ¿Ok? Quiero decírtelo. ¿Por qué? Porque, después que lo tuvo, tal vez en su relación, ahora se siente fastidiada, fastidiado, hay problemas, mira, puede ser económico. Por eso, hace un ratito te dije, pudo haber sido, más que todo, por interés económico. Tal vez tu pareja, o tu expareja, más bien, estaba estable. Tal vez tenía alguna empresa, tal vez salía, y la invitaba, o lo invitaba a comer. También, pues, se encantó de lo que veía, de lo que le podían ofrecer. Claro, ya llega la oportunidad de tener algo más comprometedor, y pues, se da cuenta de que no, no, no le hace falta, y más, ahorita está en una situación bastante complicada, pues menos. Vamos a ver qué más. Quiero saber cuál es tu signo, dónde me estás viendo. Una persona fría. Sí, 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 una persona que está sufriendo, pero la balanza llega. Ok, mira, ahorita mismo, te puedo decir, que hay alguien que se siente frío, atrapado, en un ámbito de emociones que ya no son las mismas. Ok, incluso, como que, pudo haber tomado algunos vicios. Lo que pasa es que esta situación, le está destruyendo su forma de ser, su vida, su familia, lo ven, derrotado, derrotada, lo ven muy mal, como que se estuviera perdiendo, a pesar de que, mira, la reina de espadas, aquí habla, de que, esta persona está, sintiendo de que contigo, había una verdadera balanza, mira, un equilibrio, contigo tenía una mejor condición, emocional, de vida, económica, con toda la firmeza, con toda, con toda la firmeza. Entonces, ahora mismo, hoy día, esta persona, está viendo, realmente, lo que ha perdido, de ti. Y ahora, pues, está, mira, sin poder moverse, y la decisión está tomada, es, tu ex pareja, quiere buscarte, y hoy te quiere buscar, como una víctima, de su soledad, de su mala cabeza, de sus arrepentimientos, de su desequilibrio, de su inestabilidad, y hasta poder decirte, que tú tienes la culpa. ¿Por qué? Porque hay un orgullo, porque es una persona orgullosa, orgullosa, fría, y no se da cuenta, que en el amor, está perdiendo, y el amor, quiere volver contigo, pero en este momento, la persona dice, quiere como que, o, o tiene como esa incógnita, ¿no? De decirte, quiero llegar a tu vida, quiero estar contigo, quiere traerte un regalo, y si vamos a estar juntos, vamos a comprometernos, pero, tal vez tú, estás en, en otra situación, emocional, puedes estar saliendo con alguien más, puedes estar conociendo a alguien más, y lo ha sabido, se ha enterado, y ahora pues, le da mucha inseguridad, muchísima inseguridad, de que, puedas estar con alguien más, así que prepárate, las señales son claras, la divinidad, ha dicho, que esta persona, te va a buscar, te va a rogar, y va a venir, de, nueva forma, a tratar de, de que tú le perdones, así que prepárate, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, el universo te guía, te guía por el camino, la felicidad, que cada paso que vayas dando, te he cargado de muy buena energía, sobre todo de felicidad, buenas decisiones, y excelentes bendiciones, hecho está, y, ya, ya, Gracias.